Música Ahora de la manera que se maneja el tráfico es tremendo No sabes como vas a reaccionar Te puede transicionar los nervios Tomar la conciencia en la conducción Lo correcto es frenar al límite de un tiempo Todas estas pruebas sirven para mejora Entonces si tienes que emplear para frenar Si no se te para el motor La verdad que también como perito Hemos determinado que es una mayor causa de los accidentes Música Hay un concepto muy raro Que muchos piensan que el hecho de manejar Por año miles de kilómetros En ver si involucrar en un accidente de tránsito Piensan que no lo tendrán jamás Un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora Tiene un desplazamiento aproximadamente 17 metros por segundo Lo correcto es frenar al límite de bloqueo Límite de bloqueo es una técnica En la que el conductor Al frenar Tiene control dominio sobre el pedal de freno Y así que la rueda no se bloquee Tiene más ni menos como sistema ABS El sistema ABS es un sistema anti bloqueo de freno Que solo en este caso Bueno el ABS Lo hace el vehículo Por su tecnología Pero bueno Si se capacita un conductor Puede llegar a desarrollar esa técnica Hace falta ¿no? Hace falta hacer este tipo de maniobras Y de Y de Y de experiencias Porque Realmente A mi gracias a Dios Nunca me ha tocado Me ha tocado Por ahí casos así Pero no Tremendos casos Entonces si Me gusta aprender Día a día Pensar en el día ¿Vos crees que Estás en este momento Capacitada para soportar En una situación de emergencia En conducción? Creería que sí Porque manejo a baja velocidad El sistema de frenado Del vehículo Entre un obstáculo Como lo frenas al auto Sin que se bloque en la rueda Y derrape Y la otra situación Te puede mostrar El otro sistema de frenado Que mucha gente lo utiliza Que es con el embrague Es donde realmente Sí frena el auto Pero se Que digamos Pasar de largo Y te llegas a chocar Con otro vehículo O otro peatón Que tengas enfrente ¿Vos crees que estás capacitado Para sortear una situación De emergencia en conducción? Sí Con todos los conocimientos Que nos ha ido infundiendo Acá Pedro Heras Somos aprendiendo Algunos tips Digamos que uno En el aprendizaje No los tiene incorporados O los tiene Pero lo hace automáticamente Entonces con esa referencia Es la conducción más segura Bueno En principio Todos creemos que sí Creo que hasta que No estamos frente a la situación No sabemos realmente Cuán preparados estamos Hasta aquí Las situaciones que tuve Las pude resolver Pero bueno Uno nunca sabe Si en algún momento Se puede presentar Alguna situación Más difícil O más complicada Bueno Si esto sirve Para prepararnos Bueno Mejor No me ha tocado Y la verdad que no sé Yo espero que sí Pero ante la situación Por ahí uno no No sabes cómo vas a reaccionar El embrayaje jamás Fue creado para frenar El embrayaje fue creado Para poner un cambio O sacar un cambio Respectivamente Según las circunstancias Para eso existe El pedal de freno A 80 kilómetros por hora Un vehículo En ese proyecto Por segundo Se le pasa A 22 metros por segundo Si una persona Si una persona tiene el hábito De embrayar para frenar El hecho de embrayar Hasta tocar el pedal de freno Pasan 3 cuartos de segundo Aproximadamente Que la persona A partir de ahí Toca el pedal de freno 3 cuartos de segundo A 80 kilómetros por hora Y el vehículo ya se desplazó 16 metros A partir de ahí El conductor Toca el pedal de freno Pero si un objeto Animal Persona Por cambio Un vehículo detenido A esa persona Se le paga los 30 metros Es inevitable El siniestro Dado que un vehículo Que pesa aproximadamente Mil kilos Como un vehículo Es imposible de detenerlo ¿Qué pasa si por ejemplo Si más allá De la técnica apropiada Quizás por el estrés De velocidad Que en el cerro del vehículo Una situación imprevista Que se le cruza a alguien O alguien se detiene Bruscamente En la vía pública En ruta En camino O lo que fuera ¿Qué tendría que hacer? Si la distancia No le permite frenar Correctamente En ese caso Bueno Lo que se logra hacer Es que en el momento Antes de llegar Al punto de impacto Hay que liberar El pedal de freno Para poder hacer Una maniobra De la cibacia Derecho cristiano Es por una cuestión De energía cinética Que el vehículo desarrolla Cuando se desplaza De acuerdo a la velocidad La energía cinética Es superior Entonces en ese caso ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno frena Produce una cierta resistencia Esa energía cinética Le vamos a soltar El pedal de freno El vehículo recupera La estabilidad Y recién a partir de ahí Puede hacernos una maniobra evasiva Depende de las circunstancias Que se encuentre La energía cinética La energía cinética La energía cinética El pedal de freno El pedal de freno Gracias.